Hola mi cliente querida, sean muy bienvenidos. Soy Fátima Gómez, soy experta en todas las áreas de las ciencias místicas, esotéricas y holísticas. Y hoy quiero invitar a ustedes a participar de este video, donde vamos a hablar de un tema muy importante. Pero antes quiero invitar a todos ustedes que visiten todas mis redes sociales y principalmente mi página web, FátimaGómez.tv, donde usted va a poder agendar una consulta particular, privada, conmigo. ¿Ya? Entonces, hoy justamente vamos a hablar de este tema, con la importancia de consultar un oráculo o el tarot. Y principalmente conmigo, ¿no es? Donde voy a dar a ustedes todas las orientaciones, las instrucciones. Pero vamos a hablar en serio, y estoy hablando en serio, ya, la importancia de consultar con el tarot o con el oráculo. ¿Por qué es importante? Es importante porque nosotros muchas veces estamos pasando por determinadas situaciones, determinados problemas, y muchas veces no encontramos el camino, la solución. Y nos vamos hundiendo delante delante del problema que estamos pasando. Y el oráculo es siempre una guía, una orientación. ¿Ya? Yo veo muchas veces, muchas personas que están ahí pasando por problemas, ya, porque no se autovaloran, porque no se cuidan, o porque no valoran la relación que tienen. Y el tarot justamente te da guía, te da orientaciones, te dice, cuídese más, valórate más, respétate más, cuida más tu relación de pareja, trata de vivir un poco más, con más calidad de vida. Entonces, el oráculo, él va dando orientaciones. Y también, muchas veces, personas que no están solamente con problemas, digamos, domésticos, pero también problemas en sus negocios, problemas en la salud. Y el oráculo te va a dar la guía, te va a dar la orientación, qué camino, qué decisiones tú debes tomar, tanto en tu salud, como yo tuve casos, ya, en que muchas veces decía, tiene que operar determinada persona. Y el oráculo decía, no opere, ya, o no haga, no cierre tal negocio. Y después, más personas, obviamente, llega, Fátima, gracias por tu orientación, porque si hubiéramos hecho, la situación sería diferente, y hemos logrado lo que tú dijiste. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque el oráculo, él está dando una visión amplia, va a captar toda tu energía, y los maestros que, obviamente, me guían, van a dar la información sobre lo que está pasando. Muchas veces, las personas también están con cargas negativas. Infelizmente, hay gente sin cultura, o gente que quiere obtener las cosas de manera fácil, y buscan hacer trabajos negativos, ya, a través de brujería, de vudú, de una serie de cosas para perjudicar, o separar, o traer enfermedades para otras personas, y esto ha sido un tema, incluso, que yo puedo decir, que ha sido muy común y de ver constantemente. Así que, gente, hay que cuidarse. Y el oráculo te va a dar la orientación, la instrucción, si realmente hay un trabajo, si este trabajo es grave, qué tipo de limpieza se puede hacer, qué tipo de rituales vamos a hacer, ya, y qué caminos tú vas a tener que tomar, ya. Otra cosa que me preguntan, ¿yo puedo cambiar lo que dice el oráculo? Claro que sí. El oráculo muchas veces dice determinada situación, ya, como puedes decir, mira, tome mucha cautela, evite esta semana andar en auto, manejar, o mismo andar en auto con otra persona, porque está saliendo para ti, digamos, un riesgo de accidente. Evita estar en lugares tarde de la noche, Entonces, si tú tomas las precauciones que el oráculo te está orientando, tú vas a evitar pasar por algunos problemas. Y obviamente que tú vas a cambiar la situación que te estás diciendo, tienes riesgo de un accidente, ¿ya? Otra cosa, Fátima, me quiero separar de otra manera. Y el oráculo te dice, mira, no es momento para separación, es momento para que tú reflexiones, para que renueve la relación. Hay muchas historias, muchas cosas bonitas que han vivido, momentos que han superado dificultades, y mucha gente cambia su vida. ¿Por qué? Porque seguió justamente la orientación del oráculo que dice, no es momento para una separación, no es bueno para ti, ni para tu familia. Entonces, obviamente que el oráculo te va a dar la guía y la decisión de tomar los caminos, de seguir los consejos que te dan el oráculo, ahí la decisión es tuya, ¿ya? Obviamente que la idea es que quien busque, obviamente, una consulta, mirarse a través de un mundo oráculo, lo ideal es que la persona tenga la mente abierta, para entender y aceptar las recomendaciones y los consejos que uno está dando, porque estamos viendo más allá. Y obviamente, que adelante tú y también observando y analizando los problemas que uno está pasando, ¿ya? Los oráculos también te orientan mucho en los tratamientos de salud, ¿ya? Bueno, en realidad, en todas las áreas de tu vida. Te van a decir, anda al médico, cuídese, haga una dieta, haga más ejercicios, ¿ya? Entonces, es importante, ¿por qué? Porque te va a dar, esta guía te va a dar, esta orientación general. Bueno, mucha gente me pregunta, Fátima, ¿cuántas veces yo debo verme el oráculo? Esto depende mucho de la situación que tú estás viviendo, ¿ya? Si nosotros estamos, digamos, si tú tienes un problema ex y que nosotros estamos haciendo un tratamiento de este problema, lo ideal es que, digamos, se vea a cada 15 días para que uno pueda ir acompañando e ir viendo la evolución del proceso que se está trabajando, sea en la salud, sea en el económico, sea en el amor, en la área que sea, ¿ya? En tus negocios. Entonces, lo ideal cada 15 días para poder ir haciendo una evaluación de cómo estamos avanzando con el proceso, con el tratamiento, con la limpieza, ya si tú estás haciendo las cosas como corresponde. Ahora, si, digamos, no estás en tratamiento, pero tú todavía estás pasando por un problema y que necesitas un acompañamiento mayor, lo ideal sería verte una vez al mes para ver si las cosas están cambiando porque va a depender también mucho de las actitudes que tú tomes, se siguen las orientaciones del oráculo, ¿ya? Entonces, una vez por mes vamos a ver para acompañar si está evolucionando o si el cuadro, digamos, se repite, se sigue la misma situación. O, digamos, si las cosas están tranquilas a cada dos, tres meses, ¿ya? para que justamente sigas bien y poder ir controlando que no entró nada negativo, no te hicieron nada y que tú puedas precaverse y cuidarse antes de cualquier problema. Entonces, esto es la idea del oráculo, ¿ya? Y, digamos, lo que se obtiene a través del oráculo, se obtiene justamente la información y la orientación en la guía y en la mayoría de las veces la solución del problema que tú estás vivenciando. Siempre sabiendo que la decisión de seguir el consejo del oráculo o de quién estaba orientando al oráculo en el caso, mi caso, ¿ya? Es tuya. Tú tienes que tomar las decisiones. Nosotros podemos ayudar, podemos orientar, pero no podemos imponer ni obligar. ¿ya? Como muchas veces pasa que uno dice determinada cosa a una persona y la persona no hace caso y después me llama poxa, Fátima, pasó justo lo que tú dijiste y ahora querrá arreglar la situación. Yo digo, ahora ya pasó. Ahora es difícil que uno pueda, digamos, solucionar determinado problema. Entonces, es bueno siempre que uno tenga el control, ¿ya? Para ir evitando y principalmente, gente, cuando nos cuidamos y por qué yo digo una vez al mes, una vez a cada dos meses, porque cuando estamos bien es cuando más debemos cuidarnos, ¿ya? Porque cuando estamos bien, más la gente está mirando, más la gente está de ojo, más la gente está hablando, más la gente está con envidia, ¿ya? Entonces, más debemos cuidarnos cuando estamos bien para que no nos piden de sorpresa, nos hagan algo y de repente uno empieza a tener pérdida, a tener insucesos, ¿ya? Y, digamos, tener fracasos porque justamente no se cuidó. Entonces, el oráculo es tremendamente importante como guía para tu vida, para tu matrimonio, para tu salud, tu trabajo y tu vida en general. Bueno, gente, espero que usted esté atento a todo esto que estamos comentando, ¿ya? La importancia de verse, ¿ya? Y obviamente siempre yo digo véase como profesional serio, yo me recomiendo a mí, yo soy la única que puedo avalar mi trabajo y garantizar mis trabajos, ¿ya? Bueno, muchas gracias por asistir a este video, los invito a que visiten todas mis redes sociales y principalmente mi página web fatimagomes.tv y ahí, incluso, tú vas a tener la oportunidad de agendar una hora para la consulta conmigo. Bueno, un beso grande, gracias, namaste. ¡Gracias!